MISIONES ONLINE TV Sean bienvenidos a una nueva edición de Misiones Online TV en este pequeño y humilde segmento donde nos proponemos homenajear, charlar, conocer más íntimamente a los personajes destacados de nuestra tierra colorada. Hoy la verdad que hablando de personajes destacados el invitado que me acompaña hoy no necesita de mucha presentación más de 50 años de carrera no se podría resumir en unos escasos segundos así que vamos a ir dejando que a lo largo de la nota el currículum se vaya completando solo. ¿Cómo estás? Me acompaña Carlos Alberto García, Connie. ¿Cómo estás, Lea? Qué gusto, gracias por la invitación. No, la verdad que es un gusto para tenerte a vos. También el momento, ¿no es cierto?, en el que te tenemos tal vez el momento para tener a uno de los periodistas deportivos más destacados de la provincia, en un momento en donde el deporte está como nunca en todos los diarios, en todas las charlas, en el día a día con el River Boca que se nos viene. ¿Recordás a un evento que se pueda comparar a esto que está llegando? Mirá, de hecho River Boca y si fuera mejor Boca-River en la bombonera es el espectáculo deportivo más codiciado del mundo por sobre los clásicos en otros países. Después viene el Gran Premio de Mónaco con la Fórmula 1. Pero el aficionado deportivo que se da el gusto de ir a la bombonera a ver algún superclásico, se da el gran gusto. Y ahora estamos en las puertas de una definición inédita para el fútbol argentino, aunque no inédita para la Libertadores, porque ya hubo dos definiciones entre equipos brasileños. Allá por la década anterior, Sao Paulo con el Paranaense e Inter de Porto Alegre con Sao Paulo definieron dos Copas Libertadores. Y además va a ser la última que se juega a dos partidos, porque a partir de 2019 será uno solo como en la Champions. Exactamente. Ahora vamos a... Vos estuviste en los mayores eventos deportivos, fuiste testigo de varios. Ahora vamos a ir repasando todo eso, pero me gustaría saber si lo que estamos por vivir se puede comparar con algo que ya se haya vivido antes. Lo que pasa es que la trascendencia que tiene una Copa Libertadores, imaginate, es la aspiración, el sueño que tienen los hinchas de Boca y de River y poder llegar a esta instancia que ya se viene jugando hace rato. Quizá con un poco de falta de respeto hacia el fútbol brasileño, este partido se estaba jugando antes de los dos de semifinales como ignorando a Palmeiras y a Gremio, que tienen lo suyo. Gremio, actual campeón, Palmeiras líder del Brasileira. Son dos equipos respetables y que puedan llegar a la definición de la Libertadores es quizá un espectáculo magnífico. Además, con la posibilidad de que haya hinchas visitantes, cosa que en el fútbol doméstico no está sucediendo. Entonces, sería completar absolutamente un espectáculo porque el duelo de hinchadas también forma parte del folclore futbolístico argentino. Bueno, Carlos, si te parece, vamos a empezar a abrir un poco este baúl de los recuerdos. Vamos al 1946, naciste en Buenos Aires. ¿Cuántos años te estuviste ahí? Nací el 28 de julio del 46 en el barrio Caballito, detrás de donde estaba el viejo diario El Mundo, en la calle Eduardo Cebedo, una cuadra de Río de Janeiro. Y me trajo al mundo mi abuelo, que era médico. Mi padre, también médico, hizo que, estando en Buenos Aires, ahí se había recibido él, llegar un tiempo en el que, por la presencia de un tío que era jefe del Escuadrón San Ignacio de Gendarmería, papá ingresara a Gendarmería. Y su destino fue la histórica y benemérita Concepción de la Sierra. El Escuadrón 8 al Turuguay. Y allí vinimos en el 52, 53, más o menos, como para casi, casi comenzar la escuela primaria. Ya en primero superior por entonces, hoy segundo grado, en la escuela 26 centenario. Y ya nos afincamos en Concepción de la Sierra hasta terminar los estudios secundarios. Pasé una niñez y juventud magníficos. Abuelo médico, papá médico y el hijo periodista deportivo. Fue medio complicado porque papá tenía muchas ilusiones. Y me fui a Corrientes, estuve desde enero, febrero, la medicina con los carnavales correntinos, hasta que llegó agosto y aunque había metido algunos parciales, me decidí a dejar la carrera. Papá me había abastecido, contrariamente a la gran mayoría de los libros de anatomía y de histología, los tenía pero no los consumía. Y en agosto volví con la frente marchita y le dije, papá voy a dejar de estudiar. Fue como si le pegaron una patada en el hígado. Y me dijo, casa y comida tendrás, para tus gastos tendrás que trabajar. Y me fui a trabajar de maestro, porque me había recibido el año anterior en la primera promoción de la escuela Paula Albarracín de Sarmiento, la normal de Concepción de la Sierra. Y me fui a trabajar a la escuela 119 de Mártires Brete, en la zona de Caguasú, cerca de La Corita. Había que entrar desde la ruta 2, poco antes de las ruinas, 8 kilómetros. Y allá estuve trabajando dos meses, me iba todos los días con una maestra, eran gados superpuestos, es decir, la mitad para uno y la mitad para otro. En bicicleta hasta la casa de la maestra y en moto hasta la escuela, que era dirigida, la directora era la madre de Emilio Lates, Clarita Lates, y recuerdo aquellos tiempos, Emilio tenía 4 años, era un gurisito travieso. ¿Y hubo algo de esos tiempos que te haya, algo en ese momento que te haya marcado y después te haya acompañado durante toda tu trayectoria? No, terminar o completar un año de frustración en la carrera de Medicina, trabajar de maestro ahí, después en la 27, que estaba en pleno centro de Concepción de la Sierra, y después venirme a instalar en Posadas, es decir, en el 66 me instalo definitivamente, en 65, en 65 me instalo definitivamente en Posadas, después de ir al Campeonato Argentino de Básquetbol, en San Juan, que fue mi bautismo de fuego, en el periodismo 28 de enero del 65, fue la primera nota que mando al territorio con aquel 32º Campeonato Argentino de Básquetbol, y ya me quedo, comienzo a estudiar Ciencias Naturales en el Montoya, cuando el Montoya funcionaba en el Roque y en el Santa María, ahí la conozco a Susana, mi esposa, hago hasta tercer año, porque entre las tareas laborales y familiares, me casé muy joven, ya no tenía más tiempo, entonces, otra carrera que quedó por la mitad. Dijiste tu bautismo de fuego en el periodismo, fue en el 65 con ese Campeonato Argentino de Básquetbol que se hizo en San Juan, pero, ¿hace cuánto te venías sintiendo periodista? Y algunos años antes, durante la escuela secundaria, en Concepción de la Sierra, el corresponsal del territorio era Néstor Subizarreta, y él, muy gentilmente, me permitía colaborar con toda la actividad deportiva del pueblo, que se limitaba al fútbol o al Campeonato Provincial de Básquetbol que se hizo en el 64, o las actividades durante la Semana del Estudiante, y él las mandaba y las publicaban en el territorio, es decir, desde entonces yo ya tuve una aproximación con el periodismo, porque familiarmente no tengo ningún antecedente en esa rama. Es que también era, en ese momento, muy difícil ser periodista, ¿no es cierto? A ver, hoy hay muchas escuelas, hasta tenés variantes, por ahí no querés hacer periodismo, podés hacer comunicación social, podés hacer algo parecido, podés entrar en el mundo del periodismo, pero antes vos te hacías periodista, en el momento, trabajando, mandando notas. Hubo un tiempo que a los maestros que no tenían títulos y que se los necesitaba, le decían maestro Ciruela, bueno, nosotros éramos periodistas Ciruela, porque no tuvimos claustros, todo lo nuestro fue empírico, y nos hemos ido haciendo en el día a día, tanto en la redacción del territorio, que fue donde comencé, donde tuve que trabajar en interior, en corrección, en deportes, como después Radio Provincia, y en televisión, en el viejo Ultravox Canal 2, de los hermanos Bonetti, en calle San Lorenzo, y después, más adelante, en Canal 12, inicialmente, de la mano de mis dos maestros, que fueron Mario Jorge Cristín, jefe de deportes del territorio, y Carlos Alberto Lucero, que trabajaba en el territorio, pero además hacía radio y televisión. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que más dejaron esos maestros? Por sobre todo, las cosas responsabilidad, cautela, no ser extremadamente buscador de una noticia que impactara y al otro día me cruzara de brazos, darle continuidad, seguir una noticia, tratar de que la fuente sea confiable, tratar de confirmar la noticia si era realmente cierta, e inculcarme la pasión por todo esto, o más que inculcarme, potencializarla. Es decir, aquella que sucedió hace 53 años, trato de seguir manteniéndola, porque el día que no la tenga, me llamaré a cuarteles de invierno. También corresponsal de Radio de Rivadaya con el tan conocido, extrañable José María Muñoz. Así es, durante 20 años. Comencé en Panorama Deportivo en Radio, allá por el 68 con Carlos Lucero, y en el 71, ya con la nueva permisionaria del ET4, Radiodifusora Misiones, el doctor Barenicia me invitó a formar parte del equipo de Silvio Orlando Romero en lo deportivo, y además, hacer un programa de automovilismo que fue Fórmula Tuerca. Primero de julio del 71 nace Fórmula Tuerca, que aún sigue teniendo vigencia, es decir, ha cumplido 47 años. Allí es cuando comienza la participación de Guaraní en los nacionales. Entonces, desde Radio Rivadavia, que era la radio más importante, y las transmisiones que escuchaba todo el mundo, lo pude comprobar después en viaje, cuando al mencionar mi apellido sabían quién era. Comencé a trabajar con José María Muñoz y tuve una relación de 20 años hasta el 91 en que dejé el ET4 para ir al territorio Classic, Telsat, y fue una experiencia notable, porque ahí había grandes periodistas, Muñoz, Macaya Márquez, García Blanco, así que fue una gratísima experiencia. Sí, un programa que dejó un antes y un después también en el periodismo, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, sí, sí, sí. ¿Y la Fórmula 1 qué lugar ocupa en tu carrera profesional? Y fue la que me permitió vivir muy intensamente los tiempos de Carlos Alberto Reutemann. Fíjate que yo llego en el 71 a el ET4 y Reutemann ya estaba desde el 70 en la Fórmula 2 europea, debuta en ese 71 en Buenos Aires en la Fórmula 1, en la que comienza a correr oficialmente desde el 72. Bueno, eso además me permitió seguirlo a Reutemann en todos los grandes premios de Buenos Aires, en los de Brasil, San Pablo y Río de Janeiro, y además hacer algunos viajes a Estados Unidos o a Europa para compartir carreras con el Lolles. ¿Y cómo eran esas transmisiones en esos tiempos, no es cierto? Porque hoy hacer una transmisión es con un celular hacer una transmisión. Es facilísimo. Bueno, en aquellos tiempos, por ejemplo, Buenos Aires no había problema porque era línea punto a punto. En San Pablo tuvimos una vez problemas por la caída de una torre en la zona de Pacheco. Pedro Cabrera que era mi técnico y que tenía un swing muy especial de solucionar las cosas muy rápidamente y te voy a contar una historia después. No tiene que ver con la Fórmula 1 pero sí con la transmisión. Él se las ingenió como para que LT4 pudiera salir al aire. Así que eran en los grandes circuitos relativamente sencillos por el punto a punto. Pero, por ejemplo, transmitir dentro de la provincia es una odisea porque el enlace era con el VHF desde el circuito al más próximo teléfono fijo y de ahí punto a punto con el LT4. Un sábado transmite Romero el fútbol en Mitre y se le quema el equipo de VHF. El técnico dice esto no tiene solución para mañana y se corría en Oberá. Y en Oberá lo más próximo era el teléfono del establecimiento Turrutia a 4.000 metros del circuito. Bueno, fuimos con Pedro Cabrera a las 6 de la mañana con rollos de 100 metros tiramos 40 rollos uniéndolos con un nudo y pelándole la punta para unirnos y a las 11 menos cuarto llegamos al circuito 11 comenzamos la transmisión técnicamente impecable. Mirá, y eso que pero tendría que estar controlando que nadie o sea... Claro, porque cuando llegamos al cruce de la ruta dijimos o la subimos con alguna tacuara o ponemos un cable más grueso porque el tránsito vehicular autos, camiones, colectivos era permanente. Bueno, pusimos un cable más grueso y soportó las 3 horas, 3 horas y media de transmisión. Sí, Fangio, Vilas, Monzón, Beckenbauer, de Vincenzo, todos ellos tienen también en común que lo entrevistaste. Así es, así es. Fangio, el día de su cumpleaños en 1968, 24 de junio de 1969, perdón, 24 de junio de 1979, ese día se inauguraba el circuito de resistencia, el circuito regional del nordeste y fuimos con una delegación, el gobernador o interventor en aquel tiempo era Pacanini y fuimos en el Arabá. En resistencia estaban Fangio, Froilán González y Miguel Ángel Guerra que por aquel entonces ya estaba corriendo en el automovilismo europeo. Y Fangio lo invitó Eduardo Orcola que era presidente de Lotería Chaqueña y cuando lo entrevisto en el aeropuerto me dice me esperaba mi gente en Balcarce pero yo tengo un compromiso muy grande con Orcola que fue el facilitarme el tren delantero de su Ford 38 cuando llegué a las cataratas del Iguazú en el gran premio de turismo carretera allá por la década del 40. Entonces Orcola desarmó de su auto particular y se lo dio. Entonces ese era el compromiso que tenía el quíntuple inigualable Chueco para venir a pasar el día de su cumpleaños en la inauguración del circuito de resistencia. Ese fue Fangio. Con Vilas fue una de las primeras allá por el 74 estaba su primer técnico aquí en Posadas dando algunas clases y él jugando en Boston en Estados Unidos y logramos una comunicación telefónica. Con Monzón vino a dirigirlo a Julio Abel González estaba en la casa de Alberto Ríos en Oberá lo llamé por teléfono. Con De Vincenzo tuve un par de entrevistas en el Takurú un maestro de Vincenzo y con Maradona cuando vino en el 92 a jugar el partido beneficio en cancha de Guaraní cuando hace el gol de media cancha casualmente fue el cumpleaños el 30 de octubre y en el Facebook publiqué la foto que esa entrevista Maradona es muy complicado para las entrevistas no es fácil pero a través de años me hice muy amigo de Enrique Moltoni que por entonces trabajaba en Canal 9 y era casi casi su portavoz de prensa entonces cuando va a entrar al vestuario después del partido le dice Diego aténdelo a Carlos que es mi amigo entonces fui el único que pude estar ahí en el vestuario periodista había varios auxiliares allegados a Guaraní que lo estaban esperando y ahí pude hacerle la nota y de todos estos grandes personajes que has entrevistado si tuvieras la oportunidad de elegir uno para volver a entrevistar para entrevistar para entrevistar y casualmente hoy reiteré el pedido la nota pendiente es Gabriela Sabatini ah claro Gabriela Sabatini nunca he podido hablar y hoy porque salió en la contratapa del territorio con Chucho le reiteré a Chucho ya la tercera o cuarta vez Chucho hacerme el favor de contactarme con Gabriela porque le quiero hacer una nota y hace un par de horas me respondió diciéndome está por viajar a Europa vuelve para fin de año y voy a tratar de contactarte con él ah mirá bueno lo siempre la situación que están para cumplirse no es cierto porque no exacto ahora hoy me gustaría charlar con Ginóbili o con Messi pero son inaccesibles y de los que ya entrevistaste por ahí si pudieras repetir uno solo de todos claro una nota muy linda fue con José Froelán González ya falleció subcampeón del mundo en el 54 ganador de las 24 horas de Le Mans triunfó le sacó el invicto a la Salfa Romeo con su Ferrari hijo dilecto de Don Enzo pero ya falleció hice una nota muy linda porque él vino para la inauguración del circuito terrado acá en Posadas en 1980 estuvo acá en Posadas y hoy con el correr de los años ¿cuál es uno cambio más grande que ves en el periodismo? pero no solamente por ahí los tecnológicos que ves en los es fundamental eso es fundamental pero por ahí desde lo social desde no sé tal vez la mirada que se tiene hoy del periodismo antes éramos pocos y los medios también muy escasos por eso había una penetración mucho más importante antes de los 80 aquí estaban ZP5 Radio Provincia y LT4 no había no existían las FM como diario estaba el territorio Canal 12 estaba recién comenzando entonces el desarrollo periodístico era mucho más limitado los viajes las coberturas lo técnico como decís vos hoy hay muchos más medios para desarrollarse fundamentalmente hay claustros hay cómo aprender a ser periodista pero no debe limitarse exclusivamente a lo teórico porque hay periodistas que pueden tener notas sobresalientes y salir extremadamente crudos después de 4 o 5 años de carrera si no se va acompañando lo teórico a la práctica se van a comenzar a tropezar con problemas y hoy es difícil la práctica más allá de todos estos nuevos medios es complicado tener ese mercado que cada vez parece ser más cerrado además cada vez parece uno observa que cada vez están saliendo más seguro porque si bien es cierto hay muchos medios hay unos cuantos que no cuentan con la posibilidad y si no algunas FM o últimamente a través de internet que le permitan a los chicos ir abriéndose camino pero indudablemente los grandes medios van tratando de capitalizar a aquellos que sepan desarrollarse desempeñarse con la experiencia que a veces un recién recibido a pesar de los importantes conocimientos que haya acumulado pueda tenerlos siempre se dice que no se pueden realizar los sueños sin hacer sacrificios vos para cumplir los tuyos ¿qué sacrificios tuviste que hacer? por sobre todas las cosas los hizo mi familia ¿no? porque el ser periodista deportivo impone fines de semana largos y fuera de casa y a mí me gustó ser periodista a las 24 horas yo recuerdo casualmente fíjate allá por 2001 venía un poco golpeado porque había dejado de hacer mateando en Canal 12 estuve en el T4 y apareció Marcelo Almada diciéndome Carlos ¿querés tomar la página de Misiones Sport que es parte de Misiones Online y eso fue mi revivir y además ir a hacer Fórmula Tuerca a Radio A y eso desde 2003 está en marcha y sigo estando en Radio A bueno la experiencia yo fui parte del nacimiento de Misiones Online papel y con Misiones Sport vivía las 24 horas para que esa página estuviera actualizada bueno y ya la última y te te libero te dejo en paso te agradezco por haber venido es ¿por qué después de tantos años de carrera de más de 50 años de carrera de tantos premios de tantos reconocimientos seguir con el seguir porque tomando algunas expresiones de Ninn Mayer aquel arquitecto que diseñó Brasilia y que se murió a los 100 años dijo al preguntársele casualmente eso que si no estaba en lo suyo comenzaba a pensar tonterías entonces pretendo mantener ocupada la mente tengo 72 años estoy íntegro físicamente a tal punto que lo tengo a uno de mis seis nietos al lado mío hace ya siete años ha terminado su licenciatura en comunicación social y ellos los nietos los hijos la familia son la inyección necesaria para que día a día vaya renovando esa pasión que es necesaria y para los jóvenes debe ser el motor que los movilice con la constancia la pasión el enriquecimiento la lectura el aprender hasta el último de nuestros días leer informarse que no pase la noticia al lado y no se la sepa consumir o desarrollar por eso con este estilo trato de mantenerme vigente y cuando no tenga más ganas de hacer yo no veo la hora que se produzca la salida para hacer el programa de radio o el tercer tiempo en televisión y sigo con las mismas ganas y trato de no abandonar este camino porque sé que cuando lo abandone será pasar a ser historia y yo y yo la salida la salida